Bienvenidos un día más al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante del entorno de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero, CEO de ITNIC y estáis escuchando el podcast número 27. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿Qué tal Bernat? A César Miguel Añe, director de producto de Factorial. Hola. Y hoy excepcionalmente tenemos a Alexi Roch, que es un emprendedor que está viviendo desde hace ocho años o más en China. Así es. Conocido, lo conocimos en la universidad, como mucha gente en nuestro entorno, en la Universidad Informativa de Barcelona. Y hoy nos explicará un poco la experiencia de China, de irse a China y montar un negocio en China, que es algo que realmente aquí nos planteamos a menudo. Entonces, Alexis, cuéntanos un poco qué te llevó a China. ¿Por qué fuiste ahí? Una pregunta un poco larga de contestar. Yo antes de estar basado en Shanghai estaba viviendo en Francia. Y esta es la versión real, no es el storytelling corto y bonito de contar. No, simplemente, como en la vida de cualquiera de nosotros, pequeñas decisiones te van llevando a un lugar. Y eso hace ocho años estaba basado en Francia. Al final, la cultura europea es la misma. Una vez superas la barrera lingüística, al final son matices. Y tenía ganas un poco de espíritu aventura, de ir a un entorno distinto que supusiera un reto cultural. Y China, y en concreto una gran ciudad como Shanghai, suponía sin ninguna duda un reto no solo personal y cultural, sino a nivel profesional, donde estaba realmente floreciendo una economía, un montón de oportunidades en el sector de las tecnologías. Y principalmente esa fue la razón que me llevó a dar el salto y pasar a vivir a Shanghai. ¿Qué hiciste una vez llegaste en China? Yo llegué a China trabajando para una empresa francesa en el sector de Big Data y del Business Intelligence. Realmente llegué a China sin haber pisado China antes, cosa que ahora seguramente no iría a trabajar a un país sin haberlo conocido un poco antes. Y una vez llegué ahí, realmente si eres un poco emprendedor y tienes un poco de espíritu emprendedor, el dinero mismo del entorno es completamente contagioso. Todo el mundo está involucrado en un montón de proyectos. Realmente sientes ese ritmo. Incluso la gente que trabaja en empresas, son asalariados, todo el mundo tiene side businesses y sus proyectos aparte. Y eso me llevó al final durante ese mismo primer año, donde estuve trabajando, a lanzar mis primeros proyectos por mi cuenta en China. Y además con las facilidades que me pusieron desde el entorno mismo de la empresa donde trabajé. Fueron retos sin ninguna duda, pero fueron todo facilidades. ¿Qué tipo de proyectos? Bueno, estos años he estado trabajando desde proyectos en el ámbito del Food and Beverage, con proyectos muy creativos e innovadores en su momento en China. Después, durante mucho tiempo he estado enfocado al sector de la educación, desarrollando proyectos para universidades y centros de investigación entre China y Europa. Y más recientemente, a raíz de estos proyectos de la empresa dedicada a proyectos de internacionalización en el sector del conocimiento, básicamente hago proyectos de consultoría en lo que se llama diplomacia científica o diplomacia tecnológica. Son los proyectos que están entre las fronteras entre lo que es la diplomacia, las relaciones internacionales y la innovación, la ciencia y la tecnología. Al final son proyectos para ministerios de asuntos exteriores que tienen actividad en Asia o en China. Un entorno muy nicho, seguramente, pero eso es lo que he trabajado actualmente. ¿Cuándo hiciste proyectos de Food and Beverage, exactamente? Bueno, el sector de la restauración realmente es un sector... Los chinos en general no cocinan en casa, comen fuera. Shanghái es una ciudad muy internacional y en los últimos años había mucho espacio de crecimiento para cocinas internacionales. Y sacamos un proyecto bastante innovador sobre cocina mediterránea y catalana en China con chefs traídos de las mejores escuelas de Cataluña y que realmente fue una experiencia que se queda tan lejos de lo que son las tecnologías o los sectores a los que tengo formación y me dedico. Fue un proyecto muy interesante, sin ninguna duda. ¿Cómo se crea una empresa en China? ¿Cómo se crea una empresa en China? Bueno, primero poniéndole muchas ganas y mucho valor. Si tu pregunta va por la parte más burocrática, papeleo, etc., es ciertamente... China no es un lugar donde todos sean facilidades en cuanto a burocracia. Y, bueno, sí, podemos entrar en más detalles, pero, por ejemplo, como extranjeros, que imagino que es tu pregunta, como un occidental llega ahí y puede lanzar su startup o su pequeña empresa. ¿Hay una figura en concreto, una figura legal para las empresas extranjeras? No ocurre como aquí, que si tú eres una persona que legalmente tienes derecho a vivir aquí o abrir una empresa o hacer una inversión, pues tú abres tu SA, tu SL o cualquier figura que es la misma que abriría un local. En el caso de China hay un formato de empresa propiedad extranjero, ya sea un individual o sea una corporación extranjera quien la constituye, y hay que atenderse a esa regulación y entonces hacer el papeleo adecuado como persona extranjera o como grupo de inversores extranjero y cumplir toda la regulación normativa de impuestos, de contratación de personal local, que es concreta y distinta y diferenciada que para el resto de empresas que los locales pueden abrir. Alexis, una pregunta. Si quisieras abrir, por ejemplo, un negocio puramente digital, un pequeño e-commerce o incluso un pequeño software, algo que tú pudieras hacer en tu casa durante fines de semana, pero lo quieres hacer legalmente en China, ¿cuál es, tú crees, el capital mínimo que necesitas para montar esta empresa y poder facturar el primer euro? Por ejemplo, en España, como referencia, tú antes hablamos y decías, pues en España no tengo mucha experiencia, nosotros lo hemos hecho con muy pocos miles de euros, con 3.000 euros de capital social y 1.000 euros de gastos de notario, etc., tienes una SL que funciona y puede emitir una factura, y como autónomo incluso mucho menos. En China, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, en el formato de la Holy Foreign Owned Company esta, la estructura legal para extranjeros, creo, después hay regulaciones y reducciones según las regiones y las ciudades, pero es aproximadamente de unos 50.000 yuanes, el capital mínimo inicial, que vendrían a ser unos 6.000 o 7.000 euros. Vale. Pero después, como es imprescindible trabajar con una consultora, con un despacho, que nos ayude con el papeleo, etc., hay que añadir unos cuantos miles de euros de más. Entonces, la cantidad que tú decías para abrir un pequeño negocio en España seguramente se superaría. Después, además, hay que registrar esta empresa con una sede física, entonces entiendo que si no vives ahí habrá que alquilar una oficina o una oficina virtual, etc. Y después hay más limitaciones, porque, por ejemplo, en el sector digital hay que pedir un permiso especial como proveedor de servicios online, que el gobierno chino regula, para todo el tema de la censura, no hemos cubierto todavía este tema, pero hay que pensar que el internet chino es un internet aparte, estamos acostumbrados aquí a usar unos servicios, unas webs, unas plataformas que ahí no existen, estoy hablando de Facebook, Google, YouTube, todo lo que usamos a diario, a los principales medios de comunicación también, todo esto está censurado en China. Entonces, no es una expresión decir que el internet chino es un mundo aparte, sino que realmente lo es, ha desarrollado su propio ecosistema, esta censura viene, por un lado, por cuestiones ideológicas, limitar la información que llega de fuera y mantener la ideología del régimen, y por otro lado, hacer de barrera dentro del mercado y permitir que sean empresas locales, las que se comentó el pastel digital de China. Te comento esto porque además, después, en el ejemplo que me ponías, yo hago una empresa en España y primero la puedo arrancar con ese dinero y estas facilidades. Piensa que, por la censura que te comentaba, si tu plataforma, tu web o tu servicio online, usa Amazon Web Services o utilizas GitHub o utilizas Google Apps, todo esto no funciona. Entonces, tendrás que buscarte otros proveedores locales chinos o otros internacionales que sí que funcionen en China porque tienen un acuerdo y no han sido censurados. Entonces, hay que replantear todo el proyecto. O sea, mucha experiencia que puedas tener en otro mercado te sube para poco, ¿no? Bueno, yo siempre cuando doy charlas o cuando hago mentoring en programas de aceleración en China, siempre los cuento. Muchas veces vienen emprendedores que ya han hecho proyectos en fuera y les digo, no, no, aquí tenéis que venir con, primero, máxima humildad porque no conocéis China y su cultura ni cómo funciona el ecosistema de startups y venir como si fuera vuestro primer proyecto. Igual que cuando empiezas el primer proyecto que no puedes basarte en un network que al final seguramente vosotros ahora lo que basáis, sobre todo, vuestro gran sustento es ese network, esos contactos, esas personas que ya sabéis con quién podéis confiar, sean inversores, sean partners. Cuando tú vas a China todo esto no lo tienes. Además, hay una barrera cultural muy grande. Y tienes la sensación de que eso es el Far West, que es un poco lo que pasa cuando aquí empiezas. Y dices, no sé ni por dónde empezar, ya hay muchos competidores, me van a comer el terreno por aquí o por allá. Pues cuando uno llega a China hay que ir con ese planteamiento como si fuéramos a abrir nuestro primer proyecto aunque ya llevemos un porfolio importante en nuestro país de origen. Es curioso lo de la censura, que un poco actúa en contra de la globalización de cara al mercado chino, pero ellos son de los primeros globalizadores en el resto del mundo. Sobre la censura, relacionado con unos podcasts que hicimos antes, estuvo aquí Ubaldo Huerta, un ciudadano, una persona que nació en Cuba y nos explicó mucho también la censura de internet ahí. Hablaba mucho también de cómo en realidad el ciudadano un poquito avanzado tecnológicamente no vivía esta censura, porque era capaz de saltársela. ¿Esto en China es una posibilidad o está mejor implementada, por decirlo de alguna manera? A ver, la censura china, lo que se llama el gran cortafuegos. La gran muralla china. La gran muralla china. Bueno, en inglés tiene más gracia la broma. Realmente tiene un ejército de personas trabajando detrás e implementando nuevas soluciones, bueno, soluciones, por llamarlo de alguna manera, para llegar a su cometido, que es que no acceder a según qué webs, plataformas, contenidos. Y no solo eso, sino censura de esas webs que sí que están permitidas en China y que son de proveedores chinos, poder censurar contenidos específicos, comentarios que puedan poner las personas en las redes, etc. Y es una cosa que yo mismo he vivido más de una vez, incluso en conversaciones privadas, en plataformas, hablando con alguien que mensajes no llegan, porque hay algunas palabras clave que se censuran. O sea, estamos hablando realmente no de un filtro sencillo o bloquear una IP, sino realmente de inteligencia artificial trabajando. Igual por lo que comentas. Exacto. Después sí que es verdad que hay algunos proveedores de VPNs que permiten saltarse la censura, pero el gobierno está constantemente bloqueando esos nuevos servidores que vayan saliendo. Después las grandes multinacionales consiguen nuevamente acuerdos con el gobierno chino para poder ellos llegar a sus servidores en el extranjero. Obviamente, si no, no se podría trabajar de ningún modo. Pero bueno, en resumen, te diría que sí, que igual que comentaba esta persona que me decías, que alguien que sea de cierto nivel, que tenga ciertos conocimientos informáticos o que tenga acceso a servicios de VPN, puede relativamente fácil. A nivel de usuario, saltarse la censura, otra cosa es que tú, desde tu empresa, quieres saltarte según qué normas, eso es mucho más complicado. Oye, y Alexis, tú has montado una empresa y has contratado gente, ahí has buscado gente, has tenido una plantilla, no sé cuánta gente. Hasta 23 personas. Hasta 23 personas. ¿Y cómo es las relaciones laborales en el caso de China? ¿Cómo es contratar a personas? ¿Y qué tipo de cultura de trabajo hay? Es un tema interesante y complejo. De hecho, siempre, desde mi punto de vista como emprendedor, es, si no, el mayor reto, uno de los mayores retos. Uno pensaría la burocracia, lo que comentamos ahora, ahora, la censura, la barrera lingüística, la barrera cultural. No, el reto número uno, los recursos humanos. Y, de hecho, en los informes anuales que sacan las cámaras de comercio europea y la Cámara de Comercio americana en China, donde hay las opiniones y las preocupaciones principales de las grandes corporaciones de estos países, nuevamente, en la posición uno o dos, hay los recursos humanos como problema. Bueno, que no son uno, son muchos problemas. Por un lado, hay falta de talento en números absolutos. Ese talento, muchas veces, es poco creativo. Tiene dificultades en trabajar en grupo. Y todo eso viene dado, uno, por la cultura social y la cultura educativa, que está basada en el maestro, el profesor, que uno va a escucharle, a obedecerle, no va a retarle ni hacerle preguntas. Y, al final, hay unos exámenes, etc., que están muy orientados a memorizar, repetir unos contenidos. Entonces, eso no incentiva ni el pensamiento crítico, ni la creatividad, ni el trabajar en grupo. Tiene cierto sentido, también porque un sistema educativo ayuda a mantener el sistema. Si uno no se plantea según qué cosas, pues uno va a retar al sistema. Pero después, China, que está posando fuerte y está invirtiendo mucho y tiene una... Confío realmente en que el partido tiene una apuesta clara por la innovación, las tecnologías, la ciencia. Y así lo está demostrando. Su punto débil es precisamente que la gente no ha recibido una formación para trabajar en estos sectores. Además, se junta el otro hecho, que es, seguro que todos conocéis, que hace poco había la ley del hijo único, que en todo el mundo son hijos únicos, la gente no tiene hermanos. Eso, al final, tiene una implicación también en cómo la gente se comporta en el ambiente de trabajo. Todos los chavales son hijos únicos, tienen seis personas pendientes de ellos, los padres y los cuatro abuelos. Y estas seis personas ponen sobre estos chicos, estas chicas, todas sus aspiraciones, todas sus frustraciones. El linaje se basa solo, es el único que va a mantener el linaje, ese chico o esa chica. Y al final ponen mucha presión en cuanto a qué tienen que hacer en la vida, con quién se van a casar, si tienen que comprar una vivienda, si van a trabajar en esta empresa o en esta otra. Y no siempre estas decisiones son las mejores para estas personas, pero hay esa visión donde uno obedece a los padres todavía y eso te afecta también en la manera de entender el trabajo. Muchas veces sucede, a un compañero o a alguien de tu equipo le preguntas, mira, tenemos esta propuesta para un cliente, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes? I don't know. Bueno, ya, pero este tema lo has tocado, conoces el tema, además el cliente lo conoces y... No, 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 no lo sé, no lo sé. Y aprietas un poco más y no, no, es que no soy el jefe yo. Y dices, wow, viniendo... Pero es tu opinión. Es una opinión y además la decisión final pues ya la tomará el jefe o tu responsable, para bien o para mal. Pero aquí o cualquiera de nosotros, si tu superior te pide la opinión, es algo que talaga, que dices, pues me han tenido en cuenta, me han preguntado y ahí es un poco en plan, no, no quiero tomar responsabilidad porque si me equivoco quizá, si no digo lo que el jefe quiere escuchar o quizá pienso que eso no está bien, no diré que no. Esa cultura de evitar el decir que no y no... Porque hay mucha presión. Porque hay mucha presión, pero incluso creando ambientes y culturas de trabajo mucho más horizontales y que no sean en esa dirección, te acabas encontrando muchas veces. Obviamente estamos generalizando, estamos hablando de tendencias, cada persona es un mundo y ahí depende. Pero suele pasar esto. Y relacionado con la falta de talento que has comentado, en Estados Unidos, por ejemplo, parte de su éxito empresarial, innovador y tecnológico se ha basado en importar talento, en una inmigración hipercualificada por mil razones, que esto lo hablamos en otro podcast con Juan Rodríguez. ¿Hay inmigración de talento a China? ¿Está cambiando? ¿Va a cambiar? ¿Crees que hay que hacer algo al respecto? Hay que hacer algo al respecto, pero la estrategia está basada no en atraer gente de fuera, bueno, no somos pocos los que hemos ido a China, es un ejemplo, que hemos llegado ahí. Diría que las políticas, tanto de visados como de facilitar las inversiones extranjeras, están más orientadas a tolerar al talento extranjero más que a fomentarlo y darle la bienvenida. Entonces, mientras las empresas vengan de fuera y las personas que vengan de fuera traigan consigo conocimiento, dinero, son bienvenidas. En el momento que se considere que no son necesarias las personas, pues, adiós, muy buenas, no les renovamos el visado. Cada vez es más complicado conseguir visados legales en China. Sí, se está complicando. Sí, bueno, desde que yo estoy ahí cada vez es más complicado y sobre todo si viene gente joven con poca experiencia que lo ven como una oportunidad pues para formarse, para arrancar su carrera, en ese grupo es muy complicado cada vez más. No, pero te comentaba que en lugar de estar orientado a atraer talento de otros países, hay políticas muy fuertes con mucho presupuesto detrás para traer de vuelta a los chinos que se fueron a formarse fuera. Chinos que fueron a estudiar a Estados Unidos, que han trabajado en startups, han trabajado o tienen laboratorios y hacen investigación en universidades y les ofrecen paquetes brutales para volver porque es gente que aparte de llevar este know-how y este conocimiento de fuera conocen, saben navegar el sistema chino que es normalmente lo que nos cuesta a un extranjero no solo ya es la cultura y el idioma sino saberse mover en la sociedad y cómo funcionan las empresas. Entonces, si es un problema y de momento el atajo es atraer los chinos habría que solucionar la razón por la que se fueron en primer lugar seguramente. En algunos sectores hay mucha inversión a nivel formativo en África por parte de China están habiendo universidades acuerdos de intercambio business schools chinas en África y hay cada vez más talento africano que viene a China sabiendo sabiendo chino y que bueno, hay quien dice que África será la China de China un poco como la segunda ronda de outsourcing mundial ya sea de producción o de conocimiento pues seguramente sea en África y seguramente lo hagan de una manera más respetable y mejor que nosotros lo hemos hecho cuando hemos salido fuera. Yo no lo veo tan autárquico tan parche perdón el hecho de llevar a gente fuera incentivar que la gente se vaya fuera sino yo creo que el modelo chino es un modelo muy autárquico por eso me confundí con la palabra en el sentido de que ellos han generado un mercado interno tan bestia que ellos mismos se pueden consumir ellos mismos y se pueden generar el contenido ellos mismos o sea mandando gente fuera importan el conocimiento y luego son capaces de extraerlo y explotarlo puede ser es un circuito que funciona puede ser yo lo decía más pensando en una conversación que tuve recientemente sobre Portugal que tuvieran el mismo problema obviamente a otra dimensión y ahí tienen esos problemas estructurales muy distintos a los de China donde se les fue todo el talento investigador tecnológico innovador etcétera y ahora tiene unas políticas que son muy obviamente parche de exagero pero te doy mil euros si vuelves a un trabajo de docente investigador es que me dicen ¿qué estás haciendo? o sea tiene universidades líderes y entonces la gente se quedará y vendrá a trabajar exacto vale vale pues sigamos muy interesante oye y el tema de vender al mercado chino que esto es un tema interesante ¿no? desde el punto de vista de cualquier persona que nos dedicamos a buscar mercados interesantes y buscar oportunidades de negocio interesantes un mercado con mil cuatrocientos millones de personas con el crecimiento brutal que tiene el crecimiento también de su economía y de la clase media y del consumo mucho mayor que el consumo medio que tenemos aquí cualquier persona ¿cómo se vende a China? tanto en empresas como en consumo ¿no? o sea ¿esto es algo que te has enfrentado? sí por supuesto bueno hemos pasado desde occidente de ir a comprar a China ahora a ir a vender como apuntar es verdad que hay cierta autarquía sobre todo cuando quieres entrar porque ellos al final salen al final compramos en China es un poco cuando tú quieres ir a competir ahí a nivel de internet el usuario chino es un usuario de clase media alta urbano que consume que está muy acostumbrado a comprar online y al final pues eso se ve yo recuerdo cuando llegué hace 8 años que aquí existía Amazon todos comprábamos pero no tenía el hype actual ni estaba extendido como ahora y de estar en el metro de buena mañana y ver a todo el mundo con sus teléfonos o sus tabletas haciendo swipe pasando productos comprando que yo todavía todavía a veces según que compre necesito mi pantalla de escritorio para abrir varias pestañas comparar los precios a ver que voy a comprar según que precio o sea según que volumen esté comprando y ahí pues comprando como locos después por las mañanas en las oficinas llegando y llegando paquetes del delivery que es algo ahora que pues pasa aquí también pero que de hace 8 años y sin ninguna duda era sorprendente toda la plataforma toda la infraestructura relacionada con el e-commerce es sinceramente brutal y tanto a nivel de penetración de mercado como a nivel de la infraestructura física que hay y que soporta el mercado del sector del e-commerce en China ¿y crees que lo que disparó esto fue el advenimiento de los smartphones o...? bueno hay que pensar que la mayoría de usuarios chinos el primer contacto con internet es a través del móvil ya sea porque son jóvenes alrededor del 60% de los usuarios de internet son menos de 70 años y después porque en muchas áreas eso también pasa en África en muchas áreas en desarrollo pues antes de que llegase a un ordenador pues llegó un móvil ya directamente con acceso a internet no han hecho el proceso que nosotros hemos pasado de pasar de un desktop a un dispositivo móvil yo creo que eso ayudó ayuda el boom económico el venir de tenemos que pensar que hace 30 años China era no estamos hablando de hace siglos hace 30 años China era muy miserable la gente todavía se usaban cartillas de racionamiento estamos hablando de solo hace 20 largos 30 años y ahora la gente va vestida con marcas internacionales tiene buenos coches usa el último iPhone o teléfono o dispositivo que sale entonces hay un boom de la sociedad de consumo que viene un poco ligado con el pasado toda la revolución cultural el borrar la historia del país al final la religión y el objetivo de la vida es hacer dinero y triunfar y ser exitoso es el dinero este es el objetivo de China entiendo que no es tu punto de vista vital que estás hablando de la realidad actual estoy hablando al final de un ciudadano en su día a día pues muchas personas sus aspiraciones al final pues es ganar más dinero para poder pagar una mejor universidad a sus hijos etcétera es una mentalidad muy capitalista muy rápido mucho crecimiento bueno sí al final lo de comunista solo queda el nombre del partido es un capitalismo de estado a nivel de e-commerce por ejemplo la expectativa de tiempo de entrega por ejemplo eso también es un tema que me hace gracia porque aquí pues recientemente sobre todo con el desarrollo de Amazon en Barcelona y en otras grandes ciudades europeas pues empieza a salir el delivery en el same day delivery o incluso entrega en unas pocas horas esto cuando os comentaba hace ocho años ya existía eso yo recuerdo de hacer la compra del supermercado o comprar un producto de electrónica y en el mismo día o la mañana siguiente ya tenerlo es obviamente como decía antes ayudan las grandes infraestructuras chinas si China ha retenido tanta parte de la producción y manufactura que ya tenía pese al incremento de la mano de obra es sobre todo porque aunque sea menos competitiva en cuanto a salarios comparado con otras economías emergentes especialmente del sudeste asiático sigue siendo muy competitiva porque tiene grandes infraestructuras ferroviarias autopistas puertos aeropuertos y después porque una vez para el asmael una vez dentro de las ciudades la red de reparto con motos eléctricas y furgonetas sobre todo motos eléctricas en Shangai que llevan los paquetes es brutal también eso es verdad que no todo es replicable no digo cuánto tenemos que aprender de ellos porque todo este sistema de reparto con furgonetas perdona con las motos eléctricas etc se sustenta porque hay un montón de personas que vienen del interior de China de las provincias del oeste de China que viven al borde de la pobreza o en situaciones que aquí consideraríamos miserables que son los que trabajan para estas empresas de reparto y hacen un montón de horas cada día y al final duermen en habitaciones que llamamos patera con muchas personas eso obviamente abarata costes facilita la logística etc pero en cualquier caso eficiente seguro que lo es también la masificación de las ciudades ayuda mucho a que el e-commerce tenga mucho sentido porque es muy eficiente una ciudad en China puede ser como toda España como mercado prácticamente las ciudades más grandes si llegan llegarán a los 30 millones de habitantes Shanghái Beijing alrededor de los 20 23 depende al final cuántas coronas cuenten pero eso es el tamaño es la mitad de la población de España es más grande que la inmensa mayoría de países de la Unión Europea y obviamente al final son como pequeñas ciudades de estado hay una concentración muy grande de las personas de las infraestructuras y obviamente hace que el e-commerce tenga mucho más mucho más sentido a nivel de infraestructura antes hablábamos del mecanismo de transporte aquí en Barcelona por ejemplo o en Madrid hay muchos sistemas de transporte digamos crowdsourced o libres que puedes coger una moto una bicicleta un coche dejarlo donde quieras ¿esto en China también funciona así? China pues es famosa todos tenemos un poco la imagen en la cabeza de las bicicletas eso acabó hace décadas y hubo el boom de los coches la gente se podía permitir un coche todo el mundo iba en coche las grandes ciudades están saturadísimas no caben tantos coches hay un problema muy grave ya sabéis con el tema de la contaminación el crédito de contaminación que compra cada año exacto y bueno y problemas realmente medioambientales de salud pública a causa de la que son un problema en el día a día las mascarillas la nube que hay encima de las grandes ciudades correcto por la mañana miramos en la aplicación lo primero que haces es mirar el tiempo mirar cuál es el índice de contaminación para saber si llevas mascarilla o no si puedes salir a correr ¿esto es tu día a día? eso es mi día a día el mío y no porque yo tenga un trastorno obsesivo con la contaminación sino de la mayoría de ciudadanos y la misma aplicación de Xiaomi o de otros dispositivos chinos ya por la mañana te dice coge paraguas porque llueve y ponte mascarilla porque tal o si tú tienes asma no salgas hoy de casa y todos en casa tenemos dispositivos de filtraje de aire en casa también de Xiaomi o sea no tienes aire fresco el concepto de aire fresco en casa si te lo puedes permitir no lo tienes exacto y además pues Xiaomi ofrece un montón de productos de filtro de aire que desde el móvil se sincronizan que saben cuando vas a llegar a casa y te lo enciende para que tengas el aire de casa o de la oficina limpio no pero me comentabas me preguntabas por los los servicios de transporte correcto en los últimos dos años ha habido un boom importante de soluciones de bike sharing de alquilar de compartir bicicletas estamos hablando de bicicletas que son propiedad de una empresa y son grandes redes parecido al proyecto del Bicink aquí en Barcelona pero sin ser el proyecto público y hay sobre todo dos grandes competidores Mobike y Ofo esas dos empresas tienen flotas de miles de bicicletas en las grandes ciudades y al final pues funciona con una aplicación donde uno ve qué bicicletas tiene alrededor las seleccionas reserva esa bicicleta por unos 10 minutos te acercas escaneas el QR se desbloquea la bicicleta y pues tú ya te diriges a donde vayas y la dejas ahí donde quieras no hay un sitio fijo donde dejarla hay versión con batería eléctrica que simplemente pues ayuda en alguna subida aunque por ejemplo Shanghai es muy plano pero hay varias versiones un poco la innovación en China es muy basada en iterar en el mercado más que en las fases de investigación y desarrollo la innovación en China es más más enfocada a ir comercializando distintas distintas versiones de un producto de una aplicación algo aquí realmente pasaría donde invertimos más tiempo y dinero en la investigación previa el desarrollo y la validación antes de sacar un producto o un servicio listo al mercado volviendo a las bicis tenemos muchos temas que comentar y no nos da el tiempo las bicis de Mobike y de Ofo pues eso empezó a ser un boom en las grandes ciudades hace un par de años de hecho estas dos hay muchos más competidores hoy en día estas dos pasaron a ser unicorns el año pasado este 2017 Ofo respaldada por Alibaba y Didi aplicación similar a Uber y que de hecho compró Uber China también porque hace más cosas también trabaja con el sector taxi tradicional aparte de drivers privados y bueno está un poco enfocado a trayectos punto a punto un poco para llegar de casa a la boca de metro o de boca de metro a la oficina y realmente hay una competición brutal han aparecido un montón de competidores cada vez más baratos y Mobike ofrecen recorridos de 30 minutos por unos 10 céntimos de euro las nuevas lo hacen por un céntimo de euro algunas pagan para que los use las primeras veces un poco como incentivo y la guerra es tan tan desleal que en las afueras de las ciudades cada semana aparecen montañas con miles de bicicletas en descampados o en lechos de ríos que la competencia con una de las empresas quita a la otra y las lleva afuera con camiones y de hecho uno de los grandes retos de las empresas chinas de las grandes empresas chinas siempre es salir fuera y adaptarse a nuevos mercados extranjeros crecer en China con un mercado tan grande te permite pues ganar muchos usuarios muchos clientes tener una musculatura económica potente pero al salir fuera normalmente pues chocan con pues no conocer bien ese mercado que quizá tienen que adaptar el business model y Mobike ha empezado este año lanzándose en Berlín en Milán y en alguna ciudad más hasta ahora con relativo éxito más bien poco éxito pero bueno veremos es temprano y seguramente la veamos en Barcelona en los próximos meses una pregunta este está en el que has contado de la el vandalismo de las bicicletas hay un trasfondo hay un vandalismo organizado al final no es uno que lo deje por su vandalismo corporativo en este caso como se dice saboteaje saboteaje no sé hay esa agresividad corporativa o sea las empresas se boicotean aquí es una cosa totalmente no ocurre tanto ocurre pero con guantes de seda siempre son un poco manteniendo la face manteniendo la cara las buenas formas pero por detrás hay muchos cuchillos en China dices ahora en China sí y para ti suponido como anécdota alguna vez un challenge constante te han clavado varios puñales sí pero también pienso muchas veces que también me los hubiesen clavado aquí de otra manera la única diferencia es primero hay cosas que no ves venir quizá por no conocer bien la cultura nunca la conocerás a la perfección aunque estés ahí toda la vida y que juegas con desventaja por no conocer bien el sistema legal por no tener las mismas herramientas cuando si ya realmente hace falta ir a un juicio o asesorarse legalmente pues no tienes las mismas herramientas a no ser que haya un delito flagrante por la parte china será difícil que un juez te dé la razón tienes dos de traer exacto entonces hay esas dificultades y no son cosas malas en China pero que es es un reto a tener es un reto a tener en cuenta sobre el papel las leyes son iguales que las de aquí protegen la propiedad intelectual protegen los derechos de los inversores de los partners en un acuerdo a la práctica no siempre se implementa y también hay muchos muchos acuerdos bajo mano hay problemas claros de corrupción y sobornos eso pasa menos en las grandes ciudades menos en sectores startup que en sectores tradicionales pues vamos a ir a una fábrica que nos hagan la producción de X en ese sector seguramente es más tradicional más complicado menos modernizado aquí también has mencionado temas de socios justo acabas de decir pues la ley protege los socios la inversión etcétera tú has tenido experiencia con tus empresas han tenido algún otro socio que no seas tú extranjero o local ambos cuéntanos un poquito cómo funciona sobre todo el local entiendo porque extranjeros tendrán la misma experiencia que tú tener un socio en China para un negocio pues como en cualquier parte hay que dejarlo todo por escrito se basa en la confianza en el conocimiento mutuo en conocese mucho a sí mismo antes también de conocer a la otra persona y pues solo añadiría lo mismo que hemos dicho hace un momento que a esta dificultad o este reto que ya tiene cuando trabajas con un socio en cualquier país aunque conozca su cultura se añade esa pequeña desventaja de no tener el control absoluto del entorno del conocimiento del sector el tema que comentábamos de la parte pues legal judicial etcétera que seguramente estás un poco un poco en desventaja ¿Has tenido alguna experiencia con tus socios chinos que merece la pena compartir? Compartir seguro compartir seguro que todos tenemos que hacer otro podcast entero ahora enfocado en anécdotas de socios pero sí la verdad es que te curtes y es hay un proceso de maduración brutal a base de choques a base de caídas cuando uno emprende en China y trabaja con partners con inversores locales lo importante es no 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 derrumbarse en eso y sobre todo y creo que es muy importante y es algo que siempre recalco cuando hablo con emprendedores que quieren lanzarse a China existe tenemos en Occidente una visión eurocéntrica del mundo una superioridad moral occidental que nos hace siempre pensar que nuestro sistema de valores nuestra manera de hacer las cosas es mejor que la de los otros aunque seguramente si nos lo si hacemos el acto de introspección y nos lo preguntemos a nosotros mismos todos diremos no no yo no pienso así al final eso está en nuestro sustrato cultural y cuando te enfrentas en situaciones de dificultad o de de choque como hablábamos antes de los retos que supone pues clientes socios locales etc es fácil que tu conclusión al final sea que pues ellos lo hacen todo mal ellos no respetan cómo se hacen las cosas sus valores no son los correctos y siempre por eso para mí aparte de levantarme como cualquiera tiene que levantarse en una situación de adversidad para mí siempre he procurado que la elección no fuese que que eso era culpa de que su manera de hacer no era la adecuada creo que eso siempre es un consejo a llevar encima en China ¿es fácil hacer amigos chinos ahí y relacionarte con la gente de ahí como extranjero? bueno en las grandes ciudades también pensad que hay muchos locales que han vivido fuera que han estudiado fuera que pues tienen curiosidad por las culturas extranjeras que además hablan idiomas después pues hay pues parte de la sociedad pues que es más menos proclive a hacerse con extranjeros eso también sucede aquí pues habrá un montón de gente que tiene un montón de amigos internacionales Barcelona es una capital internacional con un montón de extranjeros y hay gente que vive completamente ajena a eso locales me refiero que nunca hablan ni no tienen amigos de fuera pues pasa un poco lo mismo la realidad de en Barcelona por ejemplo que tenemos nosotros muy cercanos o yo personalmente también la comunidad de gente extranjera los expats que son los inmigrantes que no vienen de países del tercer mundo generan mucha comunidad cerrada o sea realmente la integración es relativamente baja me imagino que en China este será muy obligado por mi pregunta es tu grupo de amigos ahí es más extranjeros más extranjeros que chinos pero es diverso después de 8 años después de 8 años pero al final es una decisión que toma uno hay gente que se puede pasar 20 años y no relacionarse con locales y vivir en un campground en una comunidad de vecinos de occidentales y ir a comprar al supermercado occidentales y tener sus amigos occidentales y no comer ni comida china y entonces su interacción con los locales pues será porque viene una señora a limpiar a su casa que debe ser china luego que tienen un driver chino al final eso ocurre pero es una decisión que toma uno hay gente que hace completa inmersión y que todos sus amigos son chinos y que trabaja en una empresa china que hace el esfuerzo aunque no necesite para el trabajo de dominar la lengua al final son decisiones ¿Hablas chino? no tan bien como debería hablarlo después de 8 años pero sí siempre hago la broma tengo el nivel survival plus plus pero realmente es una aventura aprender chino seguramente hubiese invertido más tiempo y más esfuerzo si hubiese sabido que hubiese estado en China durante 2 años el primer año siempre pensas serán 2 años si me hubiesen dicho que ahora todavía estaría ahí pues hubiese dicho no, no me lo creo en cualquier caso quien vaya a hacer una experiencia china las recomendaciones sin ninguna duda aprender tanto como pueda el idioma uno porque abre puertas porque facilita entenderse con los locales y segundo porque es una cuestión de respeto a la cultura local lo sabemos bien aquí en Barcelona hablando un poco cuando hablas con emprendedores y se plantean emprendedores que se plantean abrir en China ¿qué les dices? ¿les recomiendas que vayan ahí? sí, creo que ya hemos comentado algunas anécdotas pero déjame que te gire la anécdota al revés porque justo hace unas semanas leía un artículo en The Wall Street Journal sobre un grupo de emprendedores de Beijing que viajaban a Silicon Valley lo podéis encontrar fácilmente en Google y era muy interesante porque van este grupo de emprendedores con cierto nivel de seniority y una experiencia a Silicon Valley un poco pues con esa idea idealizada de vamos a visitar Google que no sabemos muy bien qué es pero lo conocemos pero no lo usamos vamos a ver Facebook vamos a y el artículo cuenta como sobre todo los más jóvenes de 20 y algo 30 años se llevaron una decepción brutal decían pero si si no está en la calle llena de bicis y patinetes eléctricos que yo aprieto un botón lo cojo y me lleva donde quiera si la gente aún usa papel y tarjetas de crédito para pagar en los sitios pero estaban alucinados decían pero esto es la meca del desarrollo tecnológico y la innovación pero si me parece como China hace 10 años y no deja de ser una anécdota pero es muy representativo y es y además es de agradecer que eso salga en medios occidentales porque volviendo un tema un poco a lo que comentábamos antes de la superioridad moral occidental normalmente lo que lees en prensa sobre China es completamente sesgado y completamente pro occidente pro Europa y está bien que se dé esa visión de cómo se ve desde China cuando ellos vienen a o sea que hay que ir con humildad eso es la lección porque los que nos creemos que aportamos realmente seguramente nos lo aportarán ellos la diversidad siempre aporta entonces la visión que te aportes tus conocimientos siempre suman pero no hay que ir con la voluntad o creyéndose que uno va a enseñar o vamos a enseñar a estos indígenas cómo se hacen las cosas en Europa no todo lo contrario estás a sorprender una pregunta y ya sé que seguro que da para un máster de seis meses o una charla de dos horas pero en dos minutos un emprendedor que tenga un negocio fuera de China y quiere empezar a operar en China cuál crees que es pero ya te digo pincelada muy finita cuál es el checklist que debería seguir bueno primero dependerá mucho del sector imagino que me estás hablando de un servicio digital por ejemplo una startup de servicios humanos bueno pues primero recoger insights recoger Intel sobre el sector eso es obvio como cuando uno va a entrar a cualquier sitio después que seguramente es de lo más complicado cuando uno hace el benchmark identificar potenciales competidores o potenciales partners si estás en un sector donde todo es muy internacional y es en inglés pues lo tendrás más fácil si es un sector muy local que seguramente el de vuestra empresa lo es porque está muy conectado con la legislación con las empresas locales seguramente lo que necesites es un partner local que te ayude a abrir puertas ¿y cómo encuentras un partner local? bueno aparte de preguntándote a ti con comisión no hay muchos servicios al final hay muchas consultoras empresas que ayudan a abrir puertas hay servicios públicos Accio en Cataluña ICEX en España ¿esto funciona? esto hay gente que tiene experiencias más positivas hay gente que menos positiva hay el SME Center de la Unión Europea en el que ayuda a pymes a entrar en el mercado chino hay la Cámara de Comercio Europea en Shanghái hay soluciones del ecosistema de empresas occidentales que siempre pues da una seguridad y tiene una experiencia porque han pasado por el mismo proceso que tú pasas que pueden ayudar son solamente servicios de pago a identificar potenciales partners a hacer agendar reuniones con potenciales partners proveedores etcétera y en cualquier caso mi recomendación es hay que estar físicamente en China para entender lo que está pasando para equivocarse desde ahí desde fuera siempre culparemos a no sé quién que hemos mandado ahí al partner chino hay que estar ahí hay que hacer inversión para acabar ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿vas a quedarte ahí para siempre? no para siempre seguramente no mi trabajo me lleva a viajar mucho porque como te contaba pues al final hago proyectos de consultoría en Science soy advisor en Science Diplomacy Technology Diplomacy para Ministerios de Asuntos Exteriores y eso pues al final aunque los proyectos estos sean en Asia o en China pues me hace muchas veces ir a ver a los gobiernos a los ministerios en Europa y bueno yo creo que es un campo que tiene sea en Asia o no sea en Asia es un campo que tiene mucho recorrido que como la irrupción de nuevas tecnologías tiene un impacto en los grandes retos globales como los países o otros entes multilaterales tipo las Naciones Unidas usan los nuevos desarrollos tecnológicos para combatir estos grandes retos o como estos desarrollos tecnológicos ya sea inteligencia artificial ya sea pues los avances en modificación de genoma y otras tecnologías de biotech puede ser una amenaza para los derechos humanos para pues la estabilidad para la economía el futuro del trabajo ese tema que hablamos tantas veces ¿qué pasa con los trabajos y pues hay una automatización una automatización etcétera la guerra que se puede hacer con armas autónomas es todo un campo que explorar los países los países mi pregunta era personal bueno como emprendedor tú lo sabes bien como emprendedor las barreras se difuminan en cuanto a los proyectos profesionales y personales yo me dedico a esto y estos proyectos me llevan por el mundo pues ahí vamos a estar viajando por el mundo muchas gracias a vosotros me queda también una pequeña esperanza de muchos oyentes que tendremos que serán informáticos que pueden acabar siendo diplomáticos que seguro que no lo veías a venir hay salidas hay salidas pues lo dejamos aquí seguidnos en nuestros canales en youtube en twitter en facebook y nos vemos la semana que viene y nos vemos la próxima